Bueno, vamos a echar una lloraita primero. ¡Nos vamos en el torrente de llanto! Amigas y amigos, damas y caballeros, en el torrente de llanto le corresponde la salida, se responsabiliza el tema, nada más y nada menos, de la hija del papá, la heredera del verso. Hablamos de Ladies Mojica. ¡Suscríbete al canal! 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 La salud, la inteligencia, y para cantarla no voy. Si conversamos los dos, todo él me lo perdona. Porque él es la persona que diariamente me escucha y en las difíciles luchas Dios nunca nos abandona. Oiga la morena huella, mañana me voy con ella. El hecho que me quieras jubilar, no quiere decir que yo sea un cobarde. Lo que pasa es que ya quieren comenzar y que ya para mí es un poco tarde. El hecho que me quieras jubilar, no quiere decir que yo sea un cobarde. Lo que pasa es que ya quieren comenzar y que ya para mí es un poco tarde. Las gracias te quiero dar por mi familia querida. Y que comparten mi vida, unidos en el mismo hogar. Y así yo voy a expresar, Dios mío como tú aclamas. Y a los pecadores te amas, de una manera tenaz. Enséñame a amarte más, así como tú me amas. Sentimiento. Música No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te doy la gracia Dios mío Te doy la gracia Dios mío Por permitirme nacer También por darme un saber Por eso en ti confío No importa el calor ni el frío Yo me suelo defender Y en el diario acontecer Ahora que me encuentro acá En la tierra tesorada Más feliz no puedo ser Qué bien, Saturno ¡Qué bien, Saturno! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Doy gracias con punto fijo En esta noche grandiosa Y Dios que cuida a mi esposa Que me ilumina a mis hijos Me llena de regocijo Con alta capacidad Las guitarras que al sonar Como suenan los torrentes Y Dios me ayuda a la gente Que llegaron a sonar Que llegaron a sonar Se nos va la vida ¡Qué barbaridad, hombre! Que los años pasan Y eso sí no vuelve, mame Se nos va la vida ¡Qué barbaridad, hombre! Que los años pasan Y eso sí no vuelve, mame Que triste llegar a viejo Sin ningún consuelo Que llega la noche Ni un besito Ni un te quiero, joder ¡Ahí va! Señores, cuando yo muera No quiero que llores TomeOS un cerveza y toda cruce del licor Dios creador del universo la gracia te quiero dar por permitirme cantar mi soloma con mis versos y de un sentimiento terzo sale de mi corazón cual cántico de un gorrión eternamente inspirado y si cometo un pecado a ti te pido perdón Amigas, amigas, damas y caballeros y después del torrente de llanto nos vamos entonces en el gallino pico, pico, pico de Panamá y en el torrente de gallina pico donde el trovador demuestra la hija lamentaba a la hora de improvisar un beso en casa como una becerada echame fiesta decida de batista que está para ponerle taba y amor a la hija de la piraya que es mi bajita si yo amaneciera con mi compañero si yo amaneciera con mi compañero yo llegué desde Zona yo llegué desde Zona y en mi verso de relato para jugar con los cuatro yo llegué hasta Zona en honor a la verdad esto le doy a entender en el diario acontecer tengo verso, tengo rima y esta noche en la tarima hoy los manda una mujer ay, ¿quién lo manda la mujer? ¿quién lo manda la mujer? esta noche en la tarima tengo verso, tengo rima y aquí me voy a defender yo que si tengo el poder una manera sabrá y en honor a la verdad yo canto la mejorada porque aquí el hombre que gana es un cholo de Zona la hija de la piraya la hija de la piraya al momento la retrato y se le gana a los cuatro pero conmigo se engaña yo no ando con cizaña yo soy un profesional al compás instrumental tengo sangre de hurracá y en la tierra de Zona creo que no tengo rival eso a mí no me interesa el momento es oportuno pero vieron que esa turno está mal de la cabeza soy un hombre que no reza y no me diga que no este cholito cantó yo no pierdo los reflejos usted baila los pendejos pero este cholito no tres cantores de veragua tres cantores de veragua yo no quedo aquí de Zona y si se piensa hasta acá amárrese bien los aguas bien clarito como el agua yo siempre me hizo bonito y es que a mí me importa un pito yo siempre ando sin teatro mejor se unen los cuatro yo me defiendo solito si yo amaneciera con mi compañero si yo amaneciera con mi compañero escuche lo que le digo escucha lo que le digo ahora que me toca el turno y te pregunto Saturno que es lo que quieres conmigo las buenas rimas conmigo pues parada donde estoy y quiero decirte hoy pues con mi voz lisonjera vine a darte una cuera como siempre se las doy Tres cantores veragüenses Tres cantores veragüenses que han venido de una vez Y aunque se unan los tres, ninguno de ellos me vencerá Quiero que medite y piense que tengo la calidad Ante esta sociedad, yo canto la mejorada Porque aquí el hombre que gana es un choque será He escuchado sus querellas He escuchado sus querellas en un ambiente nocturno Cuidadito que Saturno los pone a ver las estrellas Yo que le marco la huella, me palpita el corazón Yo tengo la condición y adelante yo prosigo Pero es que soy el castigo del trovador de Colón Esto no me compromete, yo hago la aclaración Yo no sabía que en Colón había un cantor tan soquete Si ahora conmigo se mete y no me digan que no La guitarra que sonó, yo me llevo los honores En peinan otros cantores, pero un santa que yo no Muy clarito como el agua Cuidado te meto un puñete Y si hablamos de soquete Hay por sacado en el agua Amárrate bien en el agua Acumplico mis deberes Yo que si tengo poderes Y algo decirle que voy Yo he pensado que hoy He cantado con puras mujeres Si yo amaneciera con mi compañero Si yo amaneciera con mi compañero Yo canto la mejorana Yo canto la mejorana Y yo vengo de sonar Y al cholito de sonar Lo regaño cuando gana Mi nombre es Cleidy Juliana Haré la improvisación En esta bella ocasión Y este verso lo relato Pero creo que a los cuatro Vine a darle su lección Oiga, la morena me voy Mañana me voy con ella Yo me voy con ella Y el mundo morena mía Han observado la rima Esa rima no rimó Porque aquel mando soy yo Cantando en esta tarima Voy a montármela encima De una manera diré Con toda la buena fue De una manera ejemplar Yo nací para cantar Y aquí me la gana usted No me hablen babosada No me hablen babosada Quiero que escuche o vaye Cuidado los tiros a la calle Porque no improvisa nada Tengo mi mente ilustrada En este hermoso lugar Algo te suelo afirmar Y escucha lo que te digo Cuando tú cantas conmigo Me tienes que respetar Yo he cantado y anda bien Igualmente que en Chorrera En la República entera Como en Panamá también Ustedes lo saben bien Y no me digan que no Rolando se superó Estudiando y leyendo Aprenda como yo aprendo Para que seas como yo Saturno se equivocó Saturno se equivocó Y no me comete errores Yo respeto a los cantores Pero a los payasos Ya la vaina se formó A mí ninguno me aterra Hoy que la verdad se aferra Yo les hago una pregunta Porque ellos hacen la junta Para defender su tierra Ya vieron que se enredó Ya vieron que se enredó En el verso no improvisa No ha sudado ni camisa Ni he cantado como yo Ahora que estamos entre no Me palpita el corazón Pues me lleno de emoción Y espero que no seas hombre O me cantas como hombre O te mando pa' Colombo Si yo amaneciera Con mi compañero Si yo amaneciera junto Con mi compañero Al compás de este torrente Al compás de este torrente Soy clara como las aguas Y pa' defender ver agua Si conmigo es suficiente Quiero que sepa la gente Presta atención mi oído Ante el público nutrido Y espero que no seas hombre Si soy quien pone a los hombres A cantar como es debido Ay, a cantar como es debido Y soy quien pone a los hombres Ven a mis velas mi nombre Y salgo favorecido Presta atención mi oído Ante esta sociedad Que ha venido hasta acá En este bello lugar Yo nací para triunfar Es un choro de Zora Yo me muero de la risa Yo tengo capacidad Quiero un bulto de Zora Nunca sabes que improvisa Voy a darle una paliza Con ese templo de fragua Yo me voy en mi piragua Esto no me compromete Y esto es para que respeten A los cholos de Veragua Cuando yo empecé a cantar Yadón Saturno cantaba La gente me aconsejaba Por si lo iba a enfrentar Que sabía versificar Que era un temple De acero Que era un muchacho Ligero Que había ido a un instituto Pero hoy veo que eres un bruto Un bruto y de cuerpo entero Dice que está iniciando Dice que está iniciando Dándole vida al folclore Como yo canto mejor La envidia lo está matando Te lo estoy manifestando Te lo estoy manifestando Delanda la garabía Tengo mi mente bravía En esto de improvisar Y tú vas a respetar Al astro de la poesía Yo hago la aclaración Que el momento es oportuno Pero yo bailo a Saturno Después bailo a Colón Las cosas son como son Y no me digan que no La guitarra que sonó Yo no pierdo los reflejos Usted baila los pendejos Pero un santiagueño no Yo soy un hombre ligero Yo soy un hombre ligero A pesar de ser pequeño Por eso los santiagueños Los embainan cuando quiero Yo soy un hombre ligero Yo soy un hombre ligero Que conoce la estructura Que conoce la lectura Y te digo con ligereza Lo que hay en tu cabeza Yo lo tiro a la basura Él dice que es muy pequeño Él dice que es muy pequeño En esto de improvisar Me tienes que respetar Y sabes que yo te enseño Yo siempre pongo mi empeño Porque me gusta cantar Lo suelo manifestar Yo tengo sabiduría Pero al astro de la poesía Jamás le van a ganar Jamás le van a ganar Al astro de la poesía Pero me muero de alegría Yo tengo para cantar Me gusta versoficar Yo hago la aclaración Las cosas son como son En el verso nunca insulto Pero vieron que es un punto Las cosas que es de Colón Rolando te digo así Con un verso a Tutti Plain Si va a cantar Cante bien O se me larga de aquí Yo para cantar Nací La gente lo está mirando Que yo sigo improvisando Que yo tengo firme el paso Y ya estos viejos payasos Hay que irlo eliminando Rolando quédate quieto Rolando quédate quieto En Soraya este lugar Que yo vengo a regañar Este trovador del reto A pesar que soy inquieto A pesar que soy inquieto Me palpita el corazón Tengo sangre de campeón Y escucha lo que te digo Como no puedes conmigo Aguanta como varón Es cierto que yo fui un reto A nivel de mi nación Defendiendo a mi Colón Siento un artista completo Por eso es que te someto Ya yo veo que tú perdiste Una frase más dijiste Por eso te pongo el freno Y si tú te crees tan bueno Porque diablo tú no fuiste Él quiere ponerme en freno Él quiere ponerme en freno En la tierra de Soraya Y ahora que estamos acá Yo soy bueno entre los buenos Soy un cantor muy sereno En esto de improvisar Algo te voy a aclarar En una improvisación Yo regaño Al de Colón En las tierras de Soraya Deje de ser de payasada Yo mantengo mi renombre Improviso y como un hombre Ante la fanaticada A mí me importa con nada En este hermoso lugar Yo me he dado a respetar Muy bien lo sabe El gentío Llevas un recuerdo mío Que no lo vas a olvidar ¿Qué diablo voy a olvidar? ¿Qué diablo voy a olvidar? Al compás de los torrentes Si delante de esta gente Hoy te suelo regañar Me ha gustado improvisar Me ha gustado improvisar Yo tengo el pecho clarito A que cantemos te invito Yo tengo sangre de Huracá Y en la tierra de Huracá Hallaste tu papacito Hallaste tu papacito ¿Qué diablo lo que te pasa? Yo soy un cholo de raza Que siempre me insabonito Es que a mí me importa un pito La gente cuenta ese Dios De que vaya que llegó A seguir con su faena Debiera de darte pena Que un chiquillo te ganó Él dice que es un chiquillo Él dice que es un chiquillo Y está bien equivocado Él es un bulto a mi lado Que lo echo en mi bolsillo Al verso le he dado brillo Al verso le he dado brillo Canto mis versos bonitos Ante un público equisito Te suelo manifestar Me vas tú a respetar Si hallaste tu papacito De nuevo la misma rima Está bien equivocado Y en un verso improvisado Creo que sufre de complejo Yo que vengo desde lejos En mi hermosa región Me palpita el corazón Y escucha lo que te digo Acepta, soy tu castigo Ante un cantor de colón Bien, que bien muchachos Vámonos Se demuestra la llenavilla La agilidad en torno a la obra De provisar un beso Alquimedes, Zavalli, Antónus, Saturno Plene, Marica Rodolfo, Zúñiga Benjamín Caino Caino Tomy, Tomy Caino Viene Benjamín González Veinticuatro, siete Provención de Juárez En la venta roja Veintiocho de julio El primero Me perdonan las cámaras Estorio Ghetto ¡Ay, güey! Ok, gracias muchachos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Gracias.